¿Qué es el objetivo de los jugadores? El objetivo del cual utilizamos los vendajes son para forma de tratamiento cuando hay una lesión sobre todo ligamentosa o capsular en el cual protegemos esa articulación y le damos el tiempo suficiente a la misma articulación para que no aumente los rangos de movilidad y no genere más estrés en las estructuras lesionadas por la acción que haya tenido lesiva el propio jugador. Habitualmente solemos utilizar vendajes de tipo funcional en el cual utilizamos vendajes mixtos una parte rígida y otra semielástica para poder dar el mayor confort posible a las articulaciones sobre todo a nivel de tobillos y no estresar estructuras tendinosas que habitualmente por la repetición de la práctica deportiva puede sufrir cierta patología a medio o largo plazo. En concentraciones que son un periodo de 7 días, 8 días, normalmente la planificación hace que haya varias sesiones de entrenamiento vendado. Si el jugador durante la semana ha habido una carga intensa es importante que ellos tengan opción de hacer un vendaje antes del entrenamiento, sobre todo no suele ser diariamente pero casi todos los días los jugadores requieren o es aconsejable que tengan un vendaje funcional antes de los entrenamientos. Intentamos que una hora, hora y cuarto antes de empezar el partido el jugador se vende para dejarle los 50 minutos que habitualmente se utilizan para el calentamiento. En los partidos hay jugadores que se suelen vendar y esos mismos jugadores no se vendan durante los entrenamientos. Estos son jugadores más que por prevención, o sea más que por manía o lo que sea lo hacen por prevención ya que la intensidad de un partido no es la misma o no suele ser la misma que en los entrenamientos. Ahí sí que tenemos que prever también el número de jugadores que se van a vendar porque en un entrenamiento pueden ser 10 jugadores y en un partido pueden ser todos los jugadores. Entonces ahí tenemos que intentar prever tanto el material como el número de jugadores para que nos pille el toro y no nos metamos en la hora de calentamiento.